Me gustaría preguntarte si entiendes que no se haya pitado el penalti de Embele, te hemos visto protestar. ¿Qué explicación te han dado? Especialmente, porque si el árbitro no lo ha visto, ¿cómo no puede entrar el VAR en una jugada como esa tan clara? El árbitro me ha dicho en la media parte que no era penalti. Me lo ha dicho. Se lo he preguntado y le he dicho por lo menos sé honesto. He ido y le he dicho sé honesto por lo menos. Admíteme que es penalti porque lo hemos visto todos. Y me ha dicho que no era penalti. Me lo ha dicho él. Gracias. Buena nit.